Ha sucedido en otros casos, cuando las dictaduras de América Latina, que llegaron muchos, muchos, en busca de asilo o se les dio asilo y contribuyeron, fueron maestros en las universidades de México, se desempeñaron en las empresas, en el sector público. Entonces, es una relación muy fraterna, ya lo dije, sólo en el franquismo, por lo que significó, se rompieron las relaciones, pero no tenemos motivo para que haya ruptura de relaciones. Es nada más, vamos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestra relación o cómo fue la relación durante el periodo neoliberal, porque ya no puede ser lo mismo. Y lo están entendiendo muy bien, yo agradezco que le dieron el beneplácito al nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz, ya está también aprobado por el Senado mexicano, ya tenemos un nuevo embajador y él va a hacer un buen trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!